Chico bestia, si no limpias la habitación, te obligaremos. Olvidas que es mi habitación, tío. ¿Crees que no te encontraremos ahí debajo? No lo veo por ninguna parte. Sal de en medio. ¡Guau! Tenéis que ver todo esto. ¡Aquí hay un montón de basura! No lo encontraremos aquí. Nuestra única oportunidad es limpiar la habitación. ¿Qué ha sido eso? Creo que nos sigue. ¡Es un monstruo de basura! Hola, chicos. Has perdido el juicio, chico bestia. Vivir entre esta suciedad te ha vuelto loco. Vosotros sois los locos. No podéis ver la belleza de este caos. ¿Belleza? ¿Hablas en serio? Quiero enseñaros algo. Daremos una vuelta con mi alfombra mágica. ¿De dónde has sacado una alfombra mágica? Ya os he dicho que aquí lo tengo todo. Y vosotros queréis tirarlo. ¡Vamos! Dejad que os enseñe mi mundo. ¡Cómo bella! ¡Es deslumbrante! ¡Preciosa! ¡Es un nuevo mundo! ¡Es un nuevo mundo!